Aprende español con Om Nom. Aprende los números con los animales marinos. ¡Piburón azul! ¿Dónde estás? Un piburón azul. Medusa rosada. ¿Dónde estás? Dos medusas rosadas. Cangrejos rojos. ¿Dónde están? Tres cangrejos son rojos. Cangrejos son rojos. Peces y naranjas. ¿Dónde están? Cuatro peces y naranjas. Almejas amarillas. ¿Dónde están? Cinco almejas. Amarillas. Animales marinos. Animales marinos. Animales marinos. Animales marinos. gobierno somo. Sí, Om Nelly. Comiendo dulces. Sí, Om. Nelly. Eso no es sano. Ok, Om Nelly. Toma una manzana. Eso es saludable Om nom, om nom, si Om Nelly Comiendo fritos, si Om Nelly Eso no es sano, ok Om Nelly Toma una banana, eso es saludable Om nom, om nom, si Om Nelly Comiendo fritos, si Om Nelly Eso no es sano, ok Om Nelly Toma una fresa, eso es saludable Rosado Azul Oh 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 Oh